Romanos capítulo 8 versículo 28 al 29 permítame darle lectura a esta parte de la escritura dice el versículo 28 y sabemos que los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien esto es a los que conforme a su propósito son llamados porque los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su hijo para que él sea el primogénito entre muchos hermanos este versículo 28 versículo 29 alguna alguna parte pero al estar hablando sobre o al estar estudiando sobre este versículo y lo que yo les quiero compartir en esta tarde pues yo no lo estoy desarrollar no voy a desarrollar más bien este mensaje como no teniendo nada que ver el verso con mi vida el señor sabe y no miento que mientras yo estaba estudiando este verso pues nosotros como familia ya tenemos tiempo que estamos pasando por adversidad sobre todo porque nuestra familia pues se ha enfermado nuestros hijos han estado un poco mal este en estos meses pasados y estaba yo meditando sobre el versículo para poderlo enseñar a la iglesia y yo miraba a mi esposa que toda la noche estuvo en vela nuestra hija también agacha estuvo sin dormir enferma con temperatura con diarrea este que no no se le no se le le quitaba con algunos síntomas también pues que dan evidencia de que están las cosas mal y yo le preguntaba al señor dios cómo puedo yo entender este texto cómo lo pueden entender algunos hermanos también que están pasando por algunas situaciones difíciles en su vida son las tres cuatro de la mañana las cinco se tiene uno que preparar para ir a trabajar todo desvelado cansado digo señor qué es lo que dice este texto en verdad que nosotros a veces no lo no lo podemos entender de la manera correcta que tú este quieres que nosotros lo comprendamos y el señor a través de la meditación y el estudio de estos versículos pues estuvo hablando a mi vida de cuál es el propósito que el señor tiene en todo este tipo de situaciones hermanos yo puedo decirles que sin temor a equivocarme sabemos que Juan 3 16 es el versículo que más se conoce dentro del mundo cristiano se lo saben de memoria este la mayoría de los hermanos se nos enseña desde una edad muy temprana pero también puedo decirles que este texto de romanos capítulo 8 versículo 28 también es el más conocido de del pueblo cristiano no lo sabemos de memoria también tal vez por la impresión que nos da a primera vista el versículo acerca de una magnífica promesa que Dios ha dado a sus hijos pues en esencia el versículo contiene una promesa de parte de Dios para sus hijos dice el versículo para todos aquellos que le aman todas las cosas les ayudan a bien todas las cosas les ayudan a bien a aquellos que aman a Dios usted ha escuchado alguna historia de cosas malas que terminaron con un final feliz y usted concluye precisamente de eso se trata romanos capítulo 8 versículo 28 de ese tipo de historias que parece que está lleno de tanto sufrimiento y dolor y al final terminan de una manera diferente con un final feliz mire en nuestra cultura mexicana estamos acostumbrados o mucha gente está acostumbrada a ver telenovelas y en este tipo de telenovelas la trama en ocasiones es acerca de una muchacha que es abandonada por sus padres después es criada por sus abuelos por sus tíos y después de mucho tiempo conoce al joven apuesto millonario que se enamora de ella ustedes han visto mucho la serie de las de María Mercedes Mariela del Barrio y cual más Marimar y siempre es lo mismo en esas telenovelas pasan estas cosas ya las vieron hace 25 años y si todavía las siguen pasando por la televisión o por a través de una plataforma usted sigue viendo este tipo de novelas porque le gusta le encanta bueno este tipo de de telenovelas pues eso es lo que proyectan acerca de alguien que está pasando por muchas penurias por mucho sufrimiento y después de varios episodios de mucho dolor al final se casa con esa persona millonaria apuesta atractiva que la quiere y termina la novela y fueron felices para siempre al final las cosas terminaron con un con un final feliz para este tipo de bueno en este tipo de de telenovela hermanos y esto es precisamente como la mayoría de los cristianos entiende este texto de romanos 8 versículo 28 lo entendemos de esa manera también al final después de tantos problemas de pérdidas de dolor nuestra historia terminará con un final de éxito y feliz esta es la manera que a nosotros nos encanta citar romanos capítulo 8 versículo 28 puntualizo mucho este texto hermanos a veces muere un ser querido y cristianos bien intencionados se acercan y le dicen ten calma ve romanos capítulo 8 el verso 28 o está pasando usted por alguna situación difícil está siendo probado está siendo tentado está con tribulación en su vida han pasado momentos de adversidad tenga calma vea romanos capítulo 8 pero pero yo me pregunto como podemos nosotros entender este pasaje como encaja este versículo en situaciones cuando tienes un hijo enfermo cuando te despidieron del trabajo cuando comienzas un proyecto y al final no funciona haces una inversión y todo se viene abajo no no funcionó cuando algún hijo está por divorciarse y tú estás sufriendo cuando se rompe un compromiso y simplemente planeas las cosas y no funcionan como esperabas que salieran como es que funciona este verso estoy seguro que muchos de aquí en esta en este en este momento están pasando por una situación difícil en su vida yo no la conozco hermanos pero tal vez tal vez viniendo al servicio usted tuvo una discusión con su esposa o con su esposo y decidió al final mejor este no llegar e irse a casa algunos pueden hacerlo así otros pueden tener alguna situación económica donde ya perdieron el empleo no hay dinero que voy a hacer que vamos a hacer ante esto o están a punto de despedirlo tiene un familiar enfermo sus padres se divorciaron o algunos este están a punto de divorciarse de las personas que lo escuchan a lo mejor en el internet como es que encaja todo esto que le vamos a decir a todos aquellos que están pasando por una situación así recuerda todas las cosas van a salir van a ayudar para bien al final vas a tener un final feliz cuántas veces usted no ha citado de esta manera este pasaje lo hemos citado a muchos porque tal vez sentimos la empatía sentimos compasión por los demás y queremos alentarlos queremos motivarlos a que sigan adelante que no dejen de de luchar en su vida lo hemos citado de esta manera no te preocupes todas las cosas ayudan para bien pero en verdad cómo se puede usar este texto este versículo para reconfortar más bien a todos aquellos que están pasando pues una experiencia dolorosa cómo lo podemos emplear y además la gente se pregunta también bueno si tú me dices que Romanos capítulo 8 todo me ayuda para bien explícame cómo puede salir bien de todo esto que yo estoy pasando en mi vida me puedes dar una explicación de cómo funciona esto que tú me estás comentando de cómo funciona lo que el apóstol Pablo está escribiendo en este verso es que quizás nosotros estamos aplicando mal el versículo y no lo estamos haciendo de la manera correcta porque a veces se puede dar la la falsa esperanza lo puedo decir así de que no importa al final tú vas a triunfar al final tú serás exitoso al final tú serías serás feliz hermanos para esto yo quiero que ustedes este juntos más bien estemos desglosando este versículo por eso es importante que tenga su biblia a la mano para estar viendo pues algunas frases palabras que el apóstol este Pablo le escribe a esta iglesia porque los trata de confortar en medio de sus tribulaciones y darles una seguridad una seguridad verdadera que en el Señor jamás se van a perder jamás se van a extraviar que aunque pasen cosas como la muerte como aquello que es lo alto lo profundo lo desconocido cualquier cosa siempre el Señor va a estar con ellos el Señor ha prometido en los versos más atrás que Él tiene una esperanza gloriosa para el cristiano pero eso es hasta el futuro pero quiero que ponga sus ojos fije su mirada más bien en el versículo 28 porque el tema que les comparto es el propósito de Dios el propósito para los llamados y cuál es el propósito para los llamados es que sean hechos a la imagen de su Hijo Jesucristo ese es el propósito lo primero que quiero mostrar en las primeras palabras del versículo 28 y sabemos que los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien quiero mostrar que el cristiano como punto número uno sabe note allí que dice y sabemos el cristiano sabe que todo está bajo el control de Dios todo está bajo su control porque Pablo dice y sabemos que los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien es interesante que el apóstol Pablo ya da por hecho que el cristiano tiene un entendimiento sobre lo que sucede en su vida el cristiano sabe que todos los eventos todas las eventualidades que está pasando en su vida cristiana están bajo el control soberano de Dios o sea Dios tiene control de cada situación Cristo en una ocasión enseñó y dijo que no no se cae un pajarillo de un árbol si no es la voluntad de Dios Dios tiene todo bajo su control algunos citan que es una hoja no esa no es una cita de Cristo eso más bien es de otro autor pero el punto está que Dios tiene todo bajo su control Dios es soberano y que nos refirimos cuando Dios es soberano que Dios es soberano en todas las cosas Dios es soberano cuando estamos enfermos Dios es soberano cuando usted está pasando una crisis matrimonial Dios es soberano cuando le choca en el carro Dios es soberano cuando perdemos a un ser querido Dios es soberano y debemos de creer realmente que Dios es soberano cuando un hijo se va de la casa en rebeldía cuando un hijo se divorcia Dios sigue siendo soberano sobre todas las cosas no se nos olvide eso Pablo dice y sabemos lo que está dando a entender Pablo pues es que el cristiano tiene ese entendimiento y nos deben sorprender al cristiano cuando está pasando por una experiencia difícil no nos deben sorprender tenemos que estar conscientes como lo he dicho anteriormente dice que las aflicciones las aflicciones son parte de nuestra vida cristiana las aflicciones como es que yo voy a pasar por una situación dolorosa pues estoy yendo a la sierra señor vengo con toda la actitud de servir de este de bendecir a los hermanos como puede pasar esto como le pasó al hermano carlos en su pie que acaso no vengo yo con ese buen corazón de estar sirviendo en este lugar y porque me pasan cosas así son cosas pequeñas claro hay cosas más grandes que pasan en nuestras vidas pero el señor todo lo tiene en ese control Pedro escribiendo a los cristianos en su primera carta en el capítulo 4 versículo 12 acompáñenme rápidamente Pedro capítulo 4 versículo 12 él escribe a los cristianos que están dispersos las siguientes palabras amados no sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese no es extraño no nos debe sorprender porque el ser cristiano no me libra a mí de la adversidad es parte del desarrollo cristiano el que yo esté siendo probado el que la adversidad venga venga a mi vida por eso desde aquí de este lugar siempre se ha se ha puntualizado que la vida cristiana no está libre de aflicciones no le estamos prometiendo nunca a las personas que tus problemas van a terminar o que vas a sanar o que esto va a pasar en tu vida si vienes a Cristo al contrario creo que le tenemos que al contrario más bien les hemos enseñado que venir a Cristo es tomar una cruz y seguirle que ir a Cristo no nos debe sorprender de las cosas albesas que nos pasan Pablo este Pedro dice no se sorprendan ustedes deben de saber que es parte de ser cristiano ahora no solo tenemos que entender saber que las aflicciones son parte de la vida cristiana sino que también nosotros debemos de entender mejor las promesas de Dios el cristiano debe tener un conocimiento más pleno de lo que Dios promete en medio de la situación dolorosa usted debe saber mejor que la gente de allá fuera acerca de las promesas de Dios porque Romanos capítulo 8 28 es una promesa que se da a los cristianos ahora le he dicho que usted debe entender cómo es que Dios ha dado promesas y las debe de comprender a tal manera que eso le ayude a continuar seguir adelante miren alguien en una ocasión pregunta y tú cómo sabes que tienes vida eterna cómo sabes que tú tienes vida eterna gracias quién te dijo cómo sabes nadie sabe en este mundo si tú tienes vida eterna vamos a saber cuando lleguemos a la presencia de Dios entonces Dios dirá allá si tienes vida eterna o no tienes vida eterna no pues es cierto nadie sabe si tenemos vida eterna no sabemos de esa promesa la ignoramos el cristiano debe de de contestar de esa forma no el cristiano sabe acerca de las promesas que Dios ha dado dice la primera de Juan capítulo 5 versículo 13 y sabemos sabemos que tenemos vida eterna porque estamos en su hijo en su hijo Jesucristo entonces nosotros ya debemos de entender y saber pues acerca de lo que es la vida cristiana llena de aflicciones pero también a la vez entender mejor las promesas de Dios para los cristianos que bueno para todos los cristianos que estamos pasando por este valle de muerte como lo escribe este David en el capítulo en el salmo 23 más bien hermano que pasa cuando un cristiano entiende más sobre las aflicciones y la promesa de Dios cuando usted entiende esto hay algo que va a producir en su corazón y que es lo que va a producir en su corazón le va a producir paz y confianza eso nos va a llenar de paz y nos va a llenar de confianza también alguna vez ha tenido usted la oportunidad de armar o componer un equipo un aparato o simplemente cambiar la refacción de su coche cuando se le descompone el camino cuando usted no está entendiendo cómo se puede armar pues un equipo cómo se puede componer el coche el intenta se da una idea de qué refacción debe de emplear qué llaves utilizar cuando usted no entiende cómo hacerlo después de mucho tiempo se llega a frustrar se desespera está frustrado dice llame la ayuda yo no puedo este no me sale y está con una frustración y desesperación porque no entiende cómo hacerle no tiene ese conocimiento pero cuando tiene el entendimiento de cómo armar o componer eso que le mencioné esto lo lleva a tener tranquilidad y estar confiado porque sabe porque entiende pero el cristiano no debe de estar frustrado y desesperado porque sabe que todo está bajo el control de Dios y saber que todo está bajo el control que tiene ese entendimiento eso le trae paz y le trae confianza en las eventualidades de la vida trae paz y trae confianza lamentablemente muchos hijos de Dios no entienden esta situación y ya están frustrados cansados desanimados porque no pueden entender lo que está pasando pero Pablo dice y sabemos lo entendemos tranquilos Dios tiene todo bajo sus manos Dios lo tiene ahora Pablo después de escribir y sabemos que los que y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien hay una frase que también es interesante que entendamos los que aman a Dios los que aman a Dios no dice que todos sino los que aman a Dios lo que Pablo está diciendo es que la promesa de bien es exclusiva únicamente para el cristiano a lo mejor usted está sufriendo en este momento y está pasando por una situación difícil en su vida pero usted no tiene a Cristo no tiene al Señor como como su Rey como Señor de su vida como su Salvador no lo tiene y está sufriendo pues quiero decirle que esta promesa si usted no tiene a Jesús no es para usted es únicamente para los que son hijos de Dios para el cristiano no es que Pablo trate de este ser alguien muy exclusivista para dejar fuera a los que no son cristianos lo que escribe Pablo es que esta promesa pues es solamente para los creyentes solamente para el que cree en Jesucristo y lo tiene como Señor de su vida ahora los que aman a Dios dice Pablo los que aman a Dios como se define pues esto bueno ya se lo dije es solamente para los cristianos desde un punto de vista humano los cristianos son los que aman a Dios y desde una perspectiva divina es para los que son llamados como dice al final del versículo 28 los que conforman su propósito son llamados mire entonces simplemente es que Pablo se refiere al pueblo de Dios esos son los que aman a Dios la iglesia el cristiano no de esta promesa a persona que no tiene a Cristo no de esa promesa para las personas que no son cristianos porque esta promesa no es para ellos es solamente para nosotros los que somos hijos de Dios los que le amamos ahora no es como si el apóstol Pablo quisiera decir que esto es solamente para los cristianos que aman lo suficientemente a Dios o sea esa promesa solamente es para los que son muy espirituales que aman demasiado a Dios entonces esta promesa si es aplicada para ellos no es para todo el pueblo de Dios para todos ahora ante los ojos de Dios existen dos clases de o más bien dos categorías de seres humanos los que le aman y los que le aborrecen los que aman a Dios y los que le aborrecen Deuteronomio 7 versículo 9 y 10 veamos Deuteronomio 7 versículo 9 y 10 dice conoce pues que Jehová tu Dios es Dios fiel que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guarda sus mandamientos hasta mil generaciones y que da el pago en persona al que le aborrece destruyéndolo y no se demora con el que le odia en persona le dará el pago entonces en este mundo solamente hay dos categorías de seres humanos aquel que le ama y aquel que le aborrece la gente dice yo no aborrezco a Dios ¿cómo es que yo aborrezco a Dios? no no le aborrezco pero con sus hechos con su estilo de vida con la rebelión que tienen a la palabra de Dios eso es una manifestación una demostración de una persona que aborrece a Dios con la rebelión en el corazón para romper sus leyes sus mandamientos no sujetarse a su voluntad repito ese tipo de personas aborrecen a Dios con sus hechos lo están diciendo no lo manifiestan con sus labios pero con con su forma de vivir pues dicen que aborrecen al Señor sus hechos hablan el cristiano el cristiano verdaderamente que es hijo de Dios aquel que ha sido redimido por Cristo se va a caracterizar todo el tiempo por un amor genuino a Dios o sea el cristiano va a amar en verdad a Dios de una manera genuina el primer fruto que el Espíritu Santo produce en un regenerado según Galatas capítulo 5 ¿cuál es el primer fruto? es el amor a veces lo entendemos nosotros que solamente es el amor hacia nuestro prójimo pero también es el amor hacia Dios el amor hacia Cristo ama a Dios ama a Cristo ese amor ¿por qué se experimenta cuando nosotros hemos sido redimidos por Dios? ¿por qué amamos a Dios? ¿por qué amamos a Dios? ¿por qué Él nos da cosas buenas? ¿por qué Él nos bendice? porque Él nos ayuda nosotros amamos a Dios porque Dios nos perdonó nuestros pecados porque nuestra vida iba camino al infierno a la condenación nosotros merecíamos que la ira de Dios cayera sobre nuestras vidas nosotros caminábamos hacia la eternidad para pasar toda la eternidad en un lago de fuego alejados de la presencia de Dios pero Dios que es rico en misericordia y en bondad Él envió a su Hijo Jesucristo a morir a morir en este en este mundo en una cruz para perdonar nuestros pecados una persona que sabe que sus pecados han sido perdonados es una persona que ama genuinamente a Dios ama genuinamente a Cristo ustedes recuerdan aquella escena cuando el Señor Jesús es invitado por uno de los fariseos a su casa y fue una persona tan descortés que no le dio el trato que tenía que darle a un invitado el fariseo no le no le lavó los pies porque eso era lo que se pretendía cuando alguien llegaba a una casa antiguamente en Israel que llegaba le lavaba los pies una señal de bienvenida de cortesía de amabilidad este hombre no hizo nada por recibir a Cristo pero llega una mujer una mujer prostituta de lo peor de la sociedad judía junto con los publicanos llega en ese momento y que hace empieza a lavarle los pies a Cristo con sus lágrimas y con su cabello a secarlo que dice los fariseos ahí presentes si este hombre supiera si fuera profeta más bien supiera que clase de mujer es la que le está lavando los pies con sus lágrimas y cabellos Jesús le dice que al que mucho se le perdona al que mucho se le perdona mucho ama al que poco se le perdona poco ama a nosotros se nos ha perdonado mucho hermanos Dios nos ha perdonado nuestros pecados esos pecados Cristo los ha pagado porque Dios nos ha perdonado en verdad y entendemos con claridad lo que es ser perdonado por Dios eso despierta en el cristiano un amor sincero por Dios sincero sincero no es un amor de hipocresía es sincero que no tiene falsificación alguna aunque nuestro amor todavía no es perfecto porque fallamos pero ahí está el amor en el cristiano hacia Dios y si usted ama a Dios se va a reflejar en su vida como el agradecimiento que tiene para con él por todo lo que ha logrado en su vida de nuevamente reconciliarlo de perdonarlo justificarlo usted va a tener eso muy presente muy profundo en su corazón ahora los que aman a Dios no solamente se caracterizan por ser agradecidos sino por ser obedientes a la palabra de Dios por obedecer en una ocasión Jesús dijo si me amáis tienes que decir con tu boca cuánto te amo Cristo cuánto amamos a Dios tengo que escribirlo en mi playera ponerlo en mi casa debo estarle diciendo a las personas yo amo a Dios lo amo Jesús dijo que una persona que le ama que en verdad le ama que es lo que va que es lo que va a pasar en su vida dice en Juan 14 15 si me amáis vas a guardar mis mandamientos entonces amar a Dios significa ser obedientes también a su palabra y que usted lo obedece no solamente en lo que le quiere obedecer sino en todo lo que él le dice que usted debe de hacer los que le aman ahora el amarle también conlleva desear tener una comunión personal con esa persona amada y en este caso es Dios cuando usted ama a alguien desea estar con él ¿verdad que sí? disfruta de su compañía de su presencia para usted es un deleite es un gozo es una alegría estar con la persona que usted ama bueno cuando alguien ama a Dios de la misma manera desea tener esa comunión con él desea a Dios en su vida el salmo 63 versículo 1 dice Dios mío Dios mío de madrugada te buscaré mi carne te anhela te anhela Señor anhela tu presencia anhela pasar tiempo comunión contigo leer tu palabra en oración estar meditando la escritura estar haciendo lo que tú dices padre obedeciéndote pero quiero tener yo una comunión profunda contigo los que aman a Dios tienen pues una comunión profunda con él quien de aquí esta semana no leyó su palabra no pasó tiempo meditando en un versículo orando a Dios si puede cumplir con todo el programa de esta iglesia con las actividades pero no tiene ese tiempo significativo con Dios los que aman a Dios le buscan lo añoran lo anhelan es increíble hermanos como este apocalipsis capítulo 3 cuando está hablando a la iglesia de loidicea se usa un pasaje para aplicárselo a los inconversos de aquí estoy a la puerta y llamo si alguno oye la voz escucha si alguno abre la puerta escucha mi voz yo voy a entrar y voy a cenar con él voy a tener comunión con él ese pasaje ni siquiera está hablando para los inconversos ese pasaje es para una iglesia una iglesia que ya no amaba a Dios una iglesia que ya no deseaba tener comunión con Cristo un cristiano que ya había ignorado a Dios en su vida dice no te confundas tú no tienes comunión conmigo tienes que tener comunión porque yo soy tu salvador estoy tocando tu puerta si realmente hay un amor genuino por Dios pues se va a demostrar que el cristiano lo va a buscar continuamente durante su vida lo va a hacer no sé hermanos pero yo a veces tengo cierta opinión sobre muchos que suben suben textos bíblicos a las redes sociales y llenan de tantos textos bíblicos las redes sociales pero nomás llenan textos pero no tienen una comunión significativa con Jesús y parece que son muy espirituales y oh el hermano la hermana que espiritual es no estoy diciendo que sea malo subir eso pero ellos saben muchas veces que no tienen una relación verdadera con Cristo una relación significativa más bien con Cristo no lo tienen amar a Dios hermanos implica eso amar las cosas que Dios ama amar pues también incluye que nosotros que amamos a Dios también vamos a amar pues lo que Dios ama y en este caso que ama Dios que ama Dios la obediencia la verdad la justicia la misericordia la bondad la rectitud la integridad eso ama Dios eso ama pero Dios los ama también a ustedes no los ama Dios a ustedes no ama Dios a sus hijos no es amado usted por Dios claro que es amado por Dios entonces si usted ama a Dios usted va a amar lo que Dios ama y en este caso va a amar a sus hijos va a amar a todos sus hijos a todos no solamente a que le cae bien con el que me la paso mejor nomas a ellos amo va a amar a todos los hijos de Dios esto es importante hermanos porque no sé pero me da tanto a veces pienso tantas cosas cuando veo a personas que dicen que aman a Dios pero no aman a los demás el Señor dice en su palabra a través del apóstol Juan si alguno dice que ama a Dios pero no ama a su hermano que es mentiroso y la verdad no está en él no está en él simplemente es un mentiroso y que incluye amar lo que Dios ama bueno sus hijos pero si amamos a sus hijos que vamos a hacer vamos a hacer el bien a los demás yo por eso le doy una exhortación hermanos de Akire aquí en la iglesia yo he notado algo pasamos el tiempo de comunión viene la comida viene la comida y ya nos acomodamos y algo que yo he notado que creo que no es tan bien porque a veces no se tiene la comunión verdadera con el pueblo de Dios que solamente usted busca y se sienta con el que quiere sentarse aire todos están aquí para que busque y se siente y comparta y escuche y vea ministre consuele edifique a un hermano que la necesita creo que la comunión verdadera es cuando estamos interactuando todos una hermana dijo no es que yo me quiero sentar solamente en este lado nomás me siento en este lado porque yo no me quiero sentar con los demás no me diga nada hermano le digo hermano hermana no es así se trata de tener comunión platique con los demás interactúe siéntese ahora acá siéntese acá siéntese de este lado también conozca a los hermanos conozca a ese hermano que Dios ama para que también usted pueda mostrarle amor en alguna situación o como le puede mostrar amor a los demás yo lo he entendido de esta forma que tengo que interactuar con los demás simplemente interactúo con de este lado de este lado y de este lado o no es así bueno eso era como una exhortación para que realmente experimentemos la comunión cristiana con los demás no solamente con el de cada domingo Carlos que lo estoy experimentando con los demás para el inconverso esta promesa pues le decía que no es posible porque simplemente él no tiene agradecimiento para Dios no obedece su palabra no anhela comunión con Dios y no ama lo que Dios ama el cristiano tiene agradecimiento obedece la palabra anhela comunión con Dios y ama lo que Dios ama esa promesa es para todos ellos para el cuerpo de Cristo para la iglesia ahora volviendo a romanos dice que todas las cosas les ayudan a bien y aquí vemos la intervención divina en la vida del cristiano les ayudan para bien todas las cosas aquí dice en Reina Valera que las cosas ayudan a bien todas sean cosas buenas sean cosas malas la palabra ayudar es una palabra una palabra griega que se lee de esta manera sinergeo donde se deriva la palabra sinergia y esto prácticamente denota la actividad conjunta de varios elementos para producir un efecto mayor que no sería posible que los elementos sobrando por separado alcanzaran tal efecto déjense lo explico de una forma es como el cemento el cemento para construir este muro esta pared en su calidad de polvo es posible hacer esto que elementos necesitan combinarse para que pueda producir un efecto mayor deseado necesita el agua y la cal una vez que el cemento el agua y la cal se combinan hacen una mezcla y entonces podemos sentar el ladrillo el bloc y se puede levantar un muro pero por sí solos no se puede necesita ese conjunto pues de elementos que operan que obran para conseguir ese fin hermanos en el sentido espiritual pasa lo mismo en nosotros para que se cumpla el propósito que Dios tiene en tu vida se tienen que combinar varios factores para que alcances el efecto deseado que Dios quiere y las circunstancias que pasan que están pasando son los elementos que están operando para que Dios a través de estos elementos pueda alcanzar ese propósito que tiene para tu vida entonces estas combinaciones en el sentido de espiritual en el sentido espiritual puntualizo no suceden por casualidad las cosas no obran por sí solas sino que estos elementos Dios está obrando detrás de todas las circunstancias para llevar a cabo su propósito la Biblia de Jerusalén de Jerusalén en su edición 2001 traduce de esta forma este pasaje por lo demás sabemos que todas las cosas intervienen interviene Dios para bien de los que le aman detrás de todas las cosas de todos los elementos que se van combinando es Dios interviniendo para aquellos que han sido llamados de acuerdo a su propósito entonces en la vida de un cristiano o la vida del cristiano no está controlada por las fuerzas impersonales de la casualidad la suerte o el destino sino por nuestro glorioso señor él está interviniendo detrás de todo como lo puedo explicar Dios no está improvisando está usando una improvisación con nosotros si usted está pasando una situación dolorosa difícil es porque Dios así lo ha diseñado Dios así lo ha querido y es a través de esta situación que Dios va a llevar su propósito en su vida entonces el que esté desvelado esté sufriendo esté pasando una situación dolorosa es algo que sucedió de la casualidad no es algo casual es algo que Dios está utilizando y que Dios lo ha desarrollado para cumplir el propósito en mi vida y en su vida si lo vemos de esta forma nuestra mentalidad va a ser diferente ante las aflicciones no es hermanos que las cosas suceden de una manera espontánea y las circunstancias suceden solamente por el azar sino que el Señor está disponiendo todo lo está disponiendo para cumplir el propósito en su vida ahora cómo se puede interpretar pues si sabemos que Dios emplea todo para para el bien nuestro que es Dios detrás de todas las cosas y que no es la improvisación que no son no es el accidente no es el azar cómo podemos nosotros entender este pasaje de bien a qué bien se refiere como le comentaba al principio somos propensos para aplicar este pasaje en términos muy materialistas o de bienestar personal me va a explicar este pasaje que usted tiene muchas veces lo ha interpretado lo ha aplicado en una forma muy materialista de bienestar personal solamente en su vida ejemplo un ejemplo algunos de ustedes han perdido un trabajo bien remunerado bien remunerado bien pagado y que dicen no se preocupe no se preocupe hermano Jaime Dios tiene uno mucho mejor que decir que le va a dar un trabajo donde va a recibir mucho más de lo que está recibiendo en el trabajo que perdió a eso se refiere que Dios va a traer un bienestar mucho mejor y le va a dar un trabajo más excelente para que reciba más se ha aplicado muchas veces de esta forma alguien alguien pierde su coche en un accidente ya no queda más que para llevarlo a la chatarra significará que ese bien que Dios ha prometido es que Dios le va a dar un carro casi nuevo o hasta nuevo a eso se referirá cuando alguien se divorcia no promovemos el divorcio por supuesto pero que dicen no se preocupe todas las cosas están para el bien no se preocupe ya viene su príncipe azul solamente espere no se preocupe ahí está la promesa a eso no se refiere hermanos usted puede decir entonces a que se refiere con el bien de que todas las cosas van a ayudar para bien como se puede entender como se entiende que van a pasar cosas buenas o el bien en una pérdida como decía de trabajo bien remunerado Dios le va a ayudar para bien si sabemos que no solamente son las cosas materialistas o el bienestar personal no se refiere a eso entonces cuál es el bien que puede que viene a través de esa experiencia cuál es el bien miren hermanos quizás el bien que Dios en su providencia colocó o va a sacar de esa situación o el ejemplo o el ejemplo que estoy usando pierde un trabajo bien pagado es que el Señor lo va a librar de un estilo de vida materialista que lo estaba llevando a la idolatría cuál es el bien ¿cuál es el bien allí? Señor el bien que es para mí es que tú me libraste de que me perdieran el materialismo que pusiera ídolos en mi corazón y no te diera la honra a ti a veces Dios nos libra de muchas cosas para hacernos bien que nosotros no entendemos no comprendemos pero que bien puede salir de todo esto ¿por qué no me he casado Señor? ¿por qué no me caso? ya tengo treinta y tantos años y no me he casado tengo veinticinco etcétera ¿por qué no me he casado? ¿por qué cuando pretendo casarme las cosas no salen bien? ¿o terminan mal? ¿cómo puedo entender que esto es para para mí que va a obrar para bien? muchas veces yo he tenido que decirle a algunos jóvenes ¿cómo deben entender esto? es porque en la sabiduría de Dios en la sabiduría de Dios en los planes que Dios tiene para un hijo de un hijo de él quizás si está casado va a ser va a ser un estorbo grande para que Dios lleve esos planes en su vida y el bien que puedes que puedes sacar de allí es mejor la soltería porque es la manera que Dios quiere usarle en ese en este momento para cumplir sus propósitos pero no lo entendemos de esa manera muchas veces ¿qué tal si Dios quiere enviarle de misionero o de misionera que no sería tan fácil si usted estuviera casado o sea de toda experiencia de toda experiencia dolorosa salen cosas buenas nos ayudan a bien pero cuando se entiende también desde un enfoque espiritual y no solamente material debemos pues interpretar no solo las cosas con el lente materialista el bienestar personal sino con el lente de Dios y con una perspectiva espiritual a eso es como debemos nosotros estar interpretando estoy terminando con este versículo ahora hermanos no quiero terminar este este tiempo esta enseñanza dejando una nota negativa de esta sublime promesa que Dios le ha dado a sus hijos no quiero terminar con una nota negativa diciendo no esto no Dios no quiere que tú seas alguien que experimente bienestar personal no el señor el señor también en su sabiduría después de la aflicción era vindicado a sus hijos a un lugar de honor y honra tal es el caso de José después de pasar mucho tiempo Dios lo honró lo vindicó y estuvo en un lugar privilegiado Dios así lo quiso también para la vida de José pero no es para todos muchas veces en la sabiduría en la soberanía de Dios no todo el tiempo nos va a pasar como Job que después de que pasó tantas penurias después fue restablecido y Dios le bendijo muchas veces más no no pasa así en todo tiempo pero si hermanos debemos de entender que Dios sobre todas las cosas él tiene la intención la intención de formarlo a la imagen de Jesús en el versículo 29 si está pasando por una situación o ha pasado o va a pasar tenga entendido que el propósito de Dios es para formarlo a la imagen de su hijo Jesucristo y si el Señor tiene ese propósito y es a través de la aflicción él lo va a llevar a cabo hasta que Cristo se ha formado en su vida y si el Señor tiene que darle cincel con el cincel fuerte así como el el herrero para darle forma a alguna estructura le pega y si el Señor quiere hermano Oscar pegarnos de una manera fuerte para cumplir este propósito de formar a Cristo en su corazón él lo va a hacer quien le puede decir a Dios que haces porque lo haces no hermanos Dios lo va a hacer de esta forma entendamos pues que si eres atribulado es porque esta es la principal razón y propósito que Cristo se ha formado en tu vida aunque duela no quisiera no Señor que nos pases por ese lado no quisiera que más bien que fuéramos formados a través de este método que tú tienes no habrá otra manera diferente Señor que no suframos tanto no hermanos si el Señor lo ha dispuesto él lo va a llevar a cabo y va a formar a su Hijo Jesucristo en su vida así pues si entendemos este versículo de la manera correcta esto nos va a llevar a nosotros a tener la paz la tranquilidad la confianza de todo lo que está sucediendo tiene el propósito de hacerme más y más a la imagen de su Hijo Jesucristo y es como lo ha entendido que bien puedo sacar de esto eso no otra cosa más que eso porque es el propósito para los que han sido llamados por el Señor porque a los que antes conoció también predestinó para que fuense hechos conforme a la imagen de Jesús para que él sea primogénito entre muchos hermanos entonces para concluir no se sorprenda si está viviendo una experiencia amarga usted debe tener usted más bien debe entender que es la manera que Dios obra para producirle bien siéntase bendecido porque Dios le ama porque usted ama a Dios también y esa promesa solamente va a aplicar para usted comprenda que bien está obrando Dios en su vida pregúntese ¿por qué haces esto? no más bien señor ¿cuál es el bien que yo voy a sacar de aquí? solamente te pido que me muestres que me hagas entender si es para hacerme más paciente para hacerme más humilde para hacerme más misericordioso para hacerme más comprensivo hazlo señor pero ayúdame a entender ese propósito que tú tienes ese bien que está obrando para mi vida y recuerde hermanos que al final el bien el bien final es ser semejante a Cristo y Dios ya está empezando en este mundo a llevarla a esa forma y el Señor lo va a terminar en el futuro también Dios ya está obrando desde este momento y esto va a terminar cuando Jesús venga entonces vamos a estar a la semejanza de Cristo de una manera gloriosa esa es pues la forma que se debe entender este versículo y entender el propósito que Dios tiene para nosotros vamos a orar